Bueno, miren hasta donde llegó la travesía, justo un gol, mira, justo un gol, justo un gol. Quiero que me acompañen porque estamos en un lugar espectacular, acá, Chino, decime, Chino, cómo va, qué tal, decime, ¿dónde estamos ahora? En Villa Soldati, en la cancha de Zacachispa. Puro boliviano este torneo. Puro boliviano, exactamente. ¿Es un torneo senior o fuerza libre? No, torneo senior. Y viene una cantidad de gente. Sí, siempre, siempre, se llena. Me decían, esto no es nada, me decían. No, esto no es nada, mucha gente sabe venir ahora, muy poco vino, pero tal vez por el tiempo o por la fiesta. Por la fiesta al frente, ¿no? Sí. Bien, mira, yo creo que sigamos avanzando, porque bueno, vamos a ir por el medio, vamos a ver qué pasa con el torneo este de boliviano, qué categoría senior, como nos decían, miren ustedes, miren cómo van, qué espectacular es, cancha de tierra, miren ahí está jugada, vamos a ver si lo hace el gol, ahora salvó sobre la línea. Muy bien, en realidad, hay mucho entusiasmo por la selección, hemos podido conversar con ellos, nos decían, mañana muchos de estos bolivianos que están aquí van a estar, perdón, el día martes, van a estar en el estadio, en el Monumental de Alunas, alentando a la selección. Ahí está Chucho, está Michael, está la mesa, voy a entrar en la mesa. ¿Quién juega ahorita, disculpe? Real Potosí y Rosario. ¿Quién está ganando? Es un a cero, Rosario. Dígame, ¿cuántos equipos hay inscritos? Acá, en esta categoría, 20. ¿20 equipos y no en otras categorías? En total son 6 categorías, cada 20, cada equipo, son 120. Uy, imagínese, una locura. Sin contar de las chicas y los másteres. ¿Quién gana el campeón? Y me mataste, no, en eso tendría que consultarlo con el nodo de la lectiva. Sí, sí, yo solamente acá. Me tocó hoy estar de mesa, soy jugador también, me tocó a mi equipo y estoy acá, por eso. ¿Quién queda tu equipo? Tonki Jr. Ah, está bien, está bien, bueno, seguimos avanzando, gracias. Seguimos avanzando, miren ustedes, bueno, nosotros que estamos muy emocionados, de poder estar acá. Voy a preguntar, el equipo se llama Real, vamos a ver, hola, ¿cómo va? ¿Qué se llama el equipo? Los Ñapos de Potosí. ¿Verdad? ¿Cómo le jugaron ahora? Podemos ganar, como está, domingo. ¿Golearon o no? Sí, sí, hemos goleado. ¿A qué equipo le ganaron? A Cerro Rico. Ya. Sí. ¿Categoría senior del torneo? Sí, sí, serios. ¿Cuántos vienen de tu equipo? ¿Cuántos en familia? Vinimos en familia todos los fines de semana y acá pasarla bien un fin de semana. ¿Para el partido del día martes o no? Claro, vamos, vamos, vamos. ¿Para Bolivia? Vamos a linter todos. Gracias. ¿Qué está tomando aquí? Pregúntenle, pregunto, gracias. ¿Qué está tomando aquí? Mira, agua. Seguimos para allá. Real Potosí también nuevamente con la camiseta o la pelota. Seguimos avanzando. Este torneo de insistimos es de puro Bolivar. Allá me dijeron que ahí están haciendo par. Están con una carnecita, la parrilla. Entonces, esto realmente... Allá veo la bandera de Santa Cruz también allá. La bandera de Fénix FC. ¿Cuántas canchas? Impresionante, ¿cuántas canchas? Una, dos, tres, tres, seis canchas en total. Y en las seis canchas están jugando. Qué buenísimo, realmente. Sí, estamos grabando, en realidad. Qué buenísimo, realmente. Así que, gracias por permitirnos llegar hasta acá. Acá hay otra mesa. Bueno, las mesas, en realidad, en cada una de las canchas para saber quiénes están jugando. Es uno de los partidos interesantes, en realidad. Allá está, dice Villa Imperial Potosí. Está acá la bandera de Universitario también. Está la de Fénix FC. Vamos a ver. Allá está la parrillita. Vamos a ver. Vamos a ponerle a Manuel. Vamos a preguntarle qué equipo es Club Bajo Flores. Hola, a ver, a ver. ¿Qué se llama el equipo? Villa Imperial. Villa Imperial, ¿cómo le fue ahora? Ganamos, ganamos. Villa Imperial, ¿por qué son todos de Potosí? El equipo de Potosí, ¿sí? Sí, ahí está el presidente. ¿Cómo se llama? Villa Imperial. ¿Cómo se llama usted? Feliciano Guantoni. Es el equipo, claro, representando a Potosí. La mayor parte somos potosinos. ¿Cómo le fue ahora? Ganamos. ¿Cuánto? ¿Cuatro a dos? Sí, como siempre. ¿Cómo están en la tabla? Estamos por la quinta fecha. Debemos estar ahí peleando. Peleando entre las ibas, entre los mejores. Interesante, puro boliviano. Sí, 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 aquí es toda la colectiva boliviana. Es el campeonato de los bolivianos. ¿Es que hay que ser boliviano para jugar? No, no, también se permite extranjero. Son dos extranjeros. Ah, dos extranjeros. Ajá. ¿Es que es senior? ¿40 años? Sí, no, 35 para arriba. 35 para arriba. Bien, buenísimo, gracias. Está donde podamos. Está bien, está. Vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar con ese cambio que hay. Sí, vamos a llegar. Bolivia, arriba. Bolivia, arriba. Siempre, arriba. Siempre, arriba. ¿A Bolivar funcionado, no? Siempre, siempre. ¿Qué es lo más? ¿Para quién está en la locura? Hasta acá. Hasta acá llegó la travesía, porque la travesía es eso, compartir con la gente, conectar con la gente. Y hemos llegado para, bueno, para el partido. El día martes vamos a estar, somos 10 periodistas los que hemos venido. 10, 10 periodistas de Bolivia exclusivamente para cubrir el partido y para compartir con los bolivianos. Así que vamos un bo, 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 li, li, ¿te parece? Venga, vamos a todos, juntamos a todos el equipo. Vamos a ver. Y a pedir a la cuenta de tres, ¿vale? Ya. Una, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Li, li, li! ¡Bia, bia, bia! ¡Viva Bolivia! ¡Carajo! ¡Vamos, Bolivia, el tercero, carajo! ¡Vamos, Montero, por siempre, carajo! Hay que darle aliento a la selección. Porque hoy en día estos jugadores se la merecen de la selección. Se la merecen toda la polla que nosotros hoy en día somos nosotros. Hay que darle el apoyo a la selección. ¿Por qué? Porque nuestra selección se la merece con nosotros como bolivianos. A los que tienen que presentar nosotros. No, no importa si nosotros perdemos 1-0, 2-3-0, pero Bolivia, Bolivia. ¡Vamos a todos! 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 ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Vamos a todos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, técnico! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Técnico, Villegas, tú puedes, hermano! ¡Tú puedes, la ilusión es grande! Cambiar a los viejos jugadores, no seamos de esos antiguos jugadores como se los pueden llamar a los veteranos, no como qué más viejo. Y dejen de convocar a esos viejos jugadores, no hay camarillas que no existen en Bolivia. La FIBA, la FIBA, la FIBA es una corrupción. ¡Esta es la historia ahora! ¡Esta es la historia! ¡Esta es la historia! ¡Dejen de hacer mamarrachos! Ahora, terceros, no se va a quedar ahí. Terceros, va a ir, va a surgir más allá. ¡Ahí está! ¿Quién sabe? Puede llegar a Europa, puede ir a donde sea. Pero, con esa humildad que tiene la selección, vamos a llegar a lo grande. Vamos a llegar a lo grande, así está. ¡La ilusión está acá! ¡La ilusión está grande, es grande, como los viejos no se olvide que estamos gracias a todos y gracias a Burguesa, porque Burguesa es mucha cerveza.